Estamos en la isla de Roatán, aquí está donde llegan los cruceros, miren a ver aquí que grande está ahí en Roatán Roatán Este se llama Lurich Sea Aquí viene, este barco de este tamaño viene lunes, martes, este es el de martes, ah no, perdón, miércoles, miércoles es este, miércoles Primera vez bajando aquí en Tegucigalpa, Honduras, bajamos aquí en United, Tegucigalpa, este es el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras Aquí estamos, llegando, llegando hoy Estamos aquí en Tegucigalpa, Honduras, bajando aquí, por primera vez, Tegucigalpa, Honduras Aquí estoy, llegando, excelente ¿Qué les parece? Este es el de las Teiva, Roatán Esta es la parte, la parte del lujo, esta es la parte de atrás del barco Pero, el segundo nivel es la parte justamente de primera clase Voy a caer este lejos de la clase Entonces estoy saliendo, estoy ahí, estoy saliendo Aquí, Roatán, este barquito tiene dos motorones ahí Aquí, a todos dar dos motorones, y aquí van todos los que vamos a Roatán Está excelente este viaje De Roatán a la Seiva y de la Seiva a Roatán Hola, ¿qué tal jóvenes y amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga Hoy estoy presentándoles Roatán Miren qué bonitas imágenes tenemos de Roatán Tenemos que empezar desde el rótulo que dice Roatán Y además de eso tenemos las imágenes Muy buenas Estamos aquí en las banderas de Centroamérica Que representan Centroamérica Y pues, excelentes playas Por ejemplo, estas son las lanchitas que lo llevan A pasear un tour allí Donde quiera uno Y puede ir a ver los corales Como tal como También podemos ir a ver las estrellas de mar Ahí se encuentran Es un agua bien clarita, bien clarita Aquí en Roatán, Honduras Entonces puede darse ese tour En esta parte también se miran los pescaditos y pescadones Muy excelente, muy excelente Me llega la claridad del agua También tenemos en Roatán los cruceros Aquí llegan todos los cruceros Llegan aproximadamente cinco cruceros A veces llegan dos en el día A veces uno en el día Y muy excelente Me llega la claridad del agua Cuando uno va y puede mirar pescaditos Esta es la área de West End La playa de West End En Roatán Aquí se puede tener un baño uno Perfecto, excelente Tiene la playa bien limpia, preparada Este es un barco muy grande Que llega el Caníbal Que puede agarrarlo en Miami Y los que quieren agarrarlo en Miami Pues ahí está el Caníbal para Roatán Y el tour creo que llega Pues Cuba Todas esas áreas República Dominicana Y Roatán Y otros lugares más Que lo habíamos recuperado Pero este barco está Con los pies aquí son grandes En la isla de Roatán Muy bonito Muy bonito Ahí Aquí vienen los amigos Que nos llevan al arrecife Aquí en Roatán Aquí está La media luna En Roatán Me quita bien transparente El agua ahí Tiene que quedar un poquito de regal Tiene que quedar un poquito de regal Están los peces rojitos Los rojitos amarillos Estamos en el área de los delfines Aquí Están los delfines en Roatán Y están estos pececitos bonitos Aquí Oye, están los grandes abajo Ahí vienen Ahí están Yo pensé que andaba Ahí está un delfín Aquí está un delfín Ahorita van a ver el delfín O sea, que ellos no salen de ahí Si ellos quisieran así Porque ellos salen tan alto Pero como La mayoría de ellos Están acostumbrados a comer ahí Y todo Entonces No Entonces Se van a salir Ahí está un delfín Este es el área de los delfines Un delfín Delfín Ahí anda uno Ahí viene uno Aquí viene uno Pues ahí están Ahí andan Los grandes Ahí están Sacan la aleta Ahí andan los delfines Ahí están A ver si ya los vemos Ahí está el delfín Ahí anda Ahí anda uno Ahí anda uno Pero no No lo alcanza ¿Cómo sale? ¿Con silbido o qué? Ahí está el delfín Al otro lado Ahí está Ahí está Ahí está uno Ahí está dos Ahí está el delfín Ya los localizamos Ya se vinieron Con el silbido Los tenemos aquí Ya con el silbido ¿No le puede tirar comida? No No, ¿eh? Ya que ellos tienen una comida de sardina Que viene de otro país Si puede Sí No tienen acceso ¿Verdad? Porque Ahí está el delfín Gracias por ver el video.